veamos otro ejercicio de series y aquí como en otro ejercicio que hemos resueltos nos damos cuenta que entre los elementos impares y los elementos pares por así decirlo la relación es mucho más extraña que entre los elementos impares y cada uno de los elementos pares nos podemos dar cuenta que entre el primer elemento y el tercero hay una diferencia de 15 el tercero y el quinto hay una diferencia de 15 por tanto nuestro séptimo elemento también va a tener una diferencia de 15 y 125 más 15 sería 10 agrego 1 2 y 1 3 4 140 por tanto el primer elemento que nos está faltando aquí sería 140 y también nos damos cuenta que entre los elementos pares hay una diferencia de 15 por tanto entre 2 y 4 15 entre 4 y 6 hay 15 y entre 6 y 8 también tiene que haber 15 por tanto 132 más 15 sería 7 4 147 y nuestro segundo elemento sería 147 por tanto nuestra respuesta correcta sería 140 y 147 opción b aprueba el examen en es de la cenecir fácilmente inscribiéndote ahora en triple w a la u punto es y recuerda suscríbete a nuestro canal y si te gustó el vídeo dale un me gusta y compártelo con tus amigos y y y y y y y